¿Qué fue mis salsa lovers? ¿Cómo están? Bienvenidos al reino de las salsas de Maggi. Hoy vamos a hacer una hamburguesa deliciosa, vamos a jugar con todas estas salsas que vienen aquí y vamos a explorar y vamos a divertirnos y vamos a sacar algo delicioso, así que bienvenidos. Agarramos nuestra carne molida que tiene que estar mezclada entre cerdo y res, ¿para qué? Para que tenga un poco de grasa y no necesitemos aceite el rato de la cocción. Vamos a poner un poco de comino, un poco de cebolla en polvo, ajo en polvo, mostacita que le va a dar aroma y le va a dar un sabor delicioso. Mezclamos bien todos nuestros ingredientes. Lo ideal es lograr una hamburguesa de esta forma, con estas dimensiones que vienen aquí, 200 gramos de peso. ¿Cómo usamos que son 200 gramos? Del porte de mi mano, ¿sí ven? El sartén tiene que estar hirviendo, dos minutos fuego alto de lado y lado y de ahí bajamos la llama y la tapamos por seis minutos. Ya tenemos la carne sellada de los dos lados, procedemos a bajar la llama y la tapamos por los seis minutos que les dije. A continuación vamos a preparar nuestra salsa que va a acompañar esta hamburguesa deliciosa y para eso vamos a elegir de todo eso que tenemos aquí. Mostaza con miel y mayonesa con aceite de oliva, chipotle en polvo, oreganito, mayonesita, la famosa mayo mostaza, así les sabían decir mis panas. Chipotle en polvo, un poquito, una pizquita de oreja. Les va a quedar una hamburguesa a nivel dios. Pan, rúcula, carne, queso, ya, chao, gracias. Hasta ahí fue. Cebolla, champiñón, un poquito de azúcar morena y un poquito de vinagre. Confíen, confíen en mí. Pan, un poquito de rúcula, venga. Pin, vea que bonita va quedando. Queso ahumado, cebollas y hongos caramelizados. Miren esta delicia, miren. Miren, 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 miren. Miren. Miren esta belleza. Y finalmente, Nuestro pancito. Venga, venga, venga. Venga, véale, véale. Qué rico, ¿ah? ¿Ah? Pancito. Y ahora sí, pues, el momento de la verdad. Ese momento que le quedas viendo fijamente la hamburguesa y le dices, ¡Miau! Provechito. Y así nomás, mis queridos salsa lovers. Magui te pone las salsas. Nosotros ponemos ese toquecito de creatividad y podemos lograr cosas increíbles como esta hamburguesa que es súper rápida, súper sencilla y deliciosa. Nos vemos en la siguiente edición. Miren.